El fútbol es paz, cuando al agitar los colores de la bandera, elevamos también las palabras vivas de quienes venimos transformando el país, del amarillo, azul y rojo. El fútbol es paz, cuando reconocemos la victoria y la derrota, cuando aprendemos a vestirnos con los reflejos del himno que nos contiene, que nos define como historia y que enaltece nuestro espíritu presente. El fútbol es paz, cuando desde las diferencias nos encontramos en un único canto de victoria, que ondea las banderas de la amistad y del afecto, en un país que se levanta unido en una sola voz. Soy un hincha ejemplar. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.